Me voy a limitar a agradecerle a Marietta, que es la dueña de casa, por recibirnos en un salón lleno, lleno de buenas caras y buena gente, con una comunidad muy integrada, además varias localidades de la provincia que están aquí presentes. Acá se ven funcionarios nacionales, provinciales, municipales, vemos a los alumnos y docentes juntos, vemos a los que nos van a dar los talleres, los especialistas precisamente que nos van a mostrar las nuevas tecnologías, y vemos también a un sector privado presente, vemos que están acá algunos que apoyan la educación, la familia Soldati, entre otras familias que están apostando a la educación, están apostando al futuro del lugar. Quiero agradecer a todos ellos porque esta es nuestra mayor riqueza, nuestra gente, y de este modo es que tenemos que trabajar. nosotros vamos a salir unidos, que es lo principal. El campo claramente es un motor de desarrollo y es una política de Estado llevarlo a la máxima expresión. Nosotros estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas, donde hay un mundo que hay 800 millones que sufren hambre. Nosotros tenemos previsto con las políticas públicas, en el año 2025, tener alimentos para 600 millones de personas. Pero en usted está la responsabilidad de proteger los recursos, proteger el agua y la tierra que heredamos de nuestras padres y que nosotros tenemos tomado de ustedes, prestado. Tenemos que producir conservando, responsablemente. Tenemos que aplicar las tecnologías y la innovación porque necesitamos producir más y mejor. Necesitamos salir al mundo con productos elaborados. Tenemos que romper esa producción primaria para la cual nos hemos destacado antes y ahora. Tenemos un modelo productivo eficiente. Por supuesto, necesitamos muchas cosas más. Necesitamos el crédito que nos acompañe, necesitamos mejorar la infraestructura del país, necesitamos muchísimo. Pero lo principal y lo que es indispensable es gente como ustedes que siga apostando a la producción y al agregado valor, a la generación de trabajo genuino en los territorios. Nosotros que trabajamos fuertemente por el desarrollo del territorio focalizado en el arraigo rural, estamos recorriendo con este programa que se llama Escuela Agro, en lo que implica la vinculación del sector académico, docente, directivo, con el productivo. El agro, donde genera buenos negocios, rápidamente adquiere las últimas tecnologías. Nosotros necesitábamos llevarla a los claustros y en cada rincón del país, quizá acá muchos de ustedes están familiarizados con los últimos avances, pero en algunos rincones y en algunas latitudes del país necesitamos estar muy presente. Son lugares donde el Estado abandonó su trabajo y nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Espero que aprovechemos bien estos talleres. Tenemos 8 talleres en la mañana, 8 talleres en la tarde. Ustedes ya han visto para ir inscribiéndose, qué es lo que a ustedes más les va interesando. Pero yo lo que quería principalmente es marcar que nosotros vamos a hacer una enorme apuesta en el sector del campo y en la producción de los alimentos. Vamos a trabajar fuertemente para tener mercado. Nosotros somos 40 millones de habitantes y producimos para mucho más que 40. Entonces nosotros tenemos que tener una muy buena relación con el mundo, tenemos que abrirnos, tenemos que ser serios en todo sentido. Volver a Monte para mí siempre es un enorme placer. Con Sandra estuvimos antes poniendo un laboratorio para el control de la triquinosis, para pequeños productores porcinos, porque tenemos que ser serios con los alimentos que consumimos. Por otra parte, hemos generado un fondo rotatorio para apoyarlos, porque en muchos casos hay productores que esta Argentina los dejó fuera del alcance del crédito y para el crecimiento de todos nuestros emprendimientos y negocios se requiere de dinero y el crédito es la herramienta. No la dádiva y el regalo, sino que estamos trabajando según un formato donde seamos responsables de que los recursos que tenemos pertenecen a alguien que trabajó en su momento y hay que retornarlos y devolverlos. Pero tenemos que sacarle nuestros furtos, para eso nos tenemos que capacitar y para eso tenemos que aprovechar estas jornadas. Así que este salón colmado de tanta gente me embarga de alegría y agradecer a la gente de Monte que siempre nos atiende muy bien. Muchísimas gracias a todos.